No se da ni cuenta que brilla en mi sal, que siempre a tu lado ya se me enzorró que ella es el motivo que mi amor se siente, que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía es por ella, hasta que lo bajen con tu desayas Taleo, taleo, en la invencidad, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía es por ella, hasta que lo bajen con tu desayas Taleo, taleo, en la invencidad, que no espero nunca poderla alcanzar Uh, 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 ah, a la lelela, a la lelela Uh, 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 ah Un saludo Un saludo ¡Gracias!